Muy buenas mis youtubers a un nuevo video de Starfield, continuamos la aventura espacial, estamos en la logia Gemison, vale, hemos recuperado otro artefacto que nos había dicho Vladimir por donde podía estar y vamos a completar así la misión de rumbo más allá del ignoto, vale, la misión principal vamos a entregar nuestro artefacto colección de artefactos, activa Mira lo lejos que hemos llegado, todo esto nos está sobrepasando, los estelares, las visiones de los artefactos, la música ¿Valdrá la pena? Mateo, ¿tienes una crisis de fe? ¿Tú? ¿Y si los estelares tienen razón? ¿Y si la caza de los artefactos es una misión inútil, condenada al fracaso y al desastre? ¿Crees que estamos actuando mal? Solo queremos respuestas No es por eso por lo que nos unimos en un principio La noble empresa del descubrimiento Tampoco hay una respuesta que digas Yo también me pregunto si todo esto vale la pena Noel tiene razón, no podemos dejar de ser quienes somos ahora A Sara y a Andrea le ha gustado Lo siento, no quería hacer sentir mal a nadie, es la preocupación la que habla por mí Solo espero que este viaje Siento interrumpir, pero he de pedir gran parte del equipo, Sara y Walter ya Me gusta ayudar, iré a parar el ojo No te faltará compañía, hacen falta más manos que las tuyas y las mías He hecho la ronda, ya hay uno Vale Vale, vamos a ver Vale, a lo mejor Sam está por el tema del ojo Igualmente vamos a ver la de estos, si era un fallo o no del juego, porque me ha quedado Vale Pues desaparece En esta misión desaparece todo el mundo de constelación del impuesto La pregunta es Claro, es que ahora mismo la base Star Fox me ha dejado solo con marica boros Es una base que me han atacado Pero bueno Vamos allá Pensé que era bug, eh Pues hoy incluso he reiniciado Ya me diréis si a vosotros pasa lo mismo, pero vamos Esperemos que sea Normalito No podemos correr O sea, no podemos ir muy rápidos tampoco Porque estamos a tope No sé que tengo el equipo Y como no sé dónde está Uy, pues vuelvo Como no sé dónde está el tema de De la habitación nuestra Tienen que ir a la habitación nuestra en la logia Pues tenemos que ir a patita Vendría alguna cosa, algún arma O sea, la doy a vasco Una cosa Poco a poco Prine, spring Pero si no hay nada que hacer en Gagarin Tengo la sensación de que hoy va a ser un gran pie Vamos Eh... Yo siempre me equivoco Pase puerto Es que me quedan muy pillado lo de la gente Digo, me están desapareciendo Todos Como me pusieron a Andrea no le gusta A Sarah no le ha gustado Y digo, ostras, ya la hemos liado Iba a desaparecer toda la constelación Y me voy a ir a ir solo Con Noel, Mateo y Walter Walter al menos se mueve Pero... Hostia, vayan a ver ¡Uu! Vea pepino Nunca raro bueno Pero... Noel y... Mateo no salen de ahí Está el día feo, eh En Jameson Hola, hola Me alivia que haya... Me voy a dar Armas Te la doy Yo tengo dos, ¿estas? Es que tengo dos de cara, tío En qué momento cogí tanta arma No puedo más Adiós Adiós no, que vamos juntos Vámonos al ojo La niña también está desaparecido Bueno, pues si Sam se ha ido Y no está la niña Venga, adiós Muy buenas Unas menos Vamos allá ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está la foc? Vamos a aterrizar directamente ¿Vale? ¿En serio? Sufó Para Sufo Mi Sufó 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 ¿Para qué? ¡Emparkad! ¡Buen día, comandante! Comprueba cómo están todos. Vale, tenemos que estar. Venga, el primero es... Estoy configurando unos programas. ¿Puedes probar ese ordenador de ahí? Te ayudé a Vladimir a programar este sistema la primera vez. Vale. ¿Y esto cómo iba? ¿Puedes probar el funcionamiento de mi hijo? No va a marrer. Enviando el señal de analogía. Error inesperado. Yo no sé. ¿Ya ha habido algún problema con las replacias que hemos hecho barretilla? Peor del que había previsto. Me imaginaba que algunas partes eran dudosas, pero esto va a llevar más de un rato. Debería haber arreglado ese código defectuoso cuando trabajamos en él la primera vez, Vlad. El pasado contraataca de nuevo. Puedo quedarme hasta que esté solucionado. No hace falta martirizarse, pero me alegro de contar con la ayuda. En cuanto a ti, mientras le damos una pasada al ojo, te hablaré sobre otro asunto cuando tengas tiempo. Te siento de experiencia. Puntabilidad. Vamos a ver la puntabilidad que subimos. Porque es importante. A ver. De tecnología. Podemos hacerlo de mochilera. A ver qué hay aquí. Sistema de motores. La velocidad máxima de tu nave aumenta un 10%. Las armas de energía de la nave infligen un 10%. Aumente la capacidad de las botigas de la nave. Aumente la capacidad de los escudos de tu nave. También interesante. De ciencia. Química. Astrofísica. Puedes escanear las lunes del planeta en el que te encuentras. Tendrás un 10% de probabilidad de revelar el rasgo para escanear. Aquí. Es posible maximizar la energía de la nave. Aunque siempre es un desafío. Construir un puesto en un mundo con el entorno. Nada vale esto para construir en entornos que no son satisfactorios. La teoría pensada en el maravilloso peso en el sistema de colonizados. A pesar de que es el mejor arma. Está relacionada con el viejo refrán. El conocimiento es poder. Vamos de armas. De armas no he subido nada de combate. A mí me pasa eso. Debo necesitar de esto. Invierte dos puntos más de combate. Es que estoy muy flojo. Tiene que invertir más en combate. Aumentaría física. Pero a este voy a darle al combate. Las armas láser implican un 10% más de daño. Las pistolas. Las escopetas. Las armas balísticas. Incluyen un 10% más de daño. Voy a subir algo de 10 en cuadra de combate. Vale. Sin movimientos bruscos. Que nadie se alarme. Pero tenemos más competencia. Y no de estelares. De un coleccionista rival. El capitán Petrov. Tiene una nave de saqueo llamada Scout. La dirige como un palacio de curiosidades. Y tiene un nuevo trofeo en su colección. Un artefacto. Yo he puesto en duda que no lo accederá fácilmente. He hablado con él a través de mi contacto para hacer un trueque honrado. Dice que la roca no está a la venta. Creo que habrá que tirar de palanca y saco para este. ¿Quién dice que habrá que robárselo? Espera un momento, Vladimir. Yo no robo. ¿Crees que Petrov sabe más sobre los artefactos? Yo ya dejé atrás la vida de Calavera. Sé lo que te estoy pidiendo. Pero tiene el botín tan aferrado que no va a haber otra manera de sacárselo. No te voy a enviar a Virlar por tu cuenta. Quiero que Sara te acompañe esta vez. Iréis mano a mano todo el viaje. Así que asegúrate de prepararte bien. Sara quedará fijada como tu seguidora si continúas. Justo ahora que iré ahí con la hambre ya lo tenía en la sala. Todo listo, perderemos ya. Buena suerte ahí fuera. Ay, voy a venderte. Me gustaría hablar contigo. No, no voy a hablar contigo, Sara. Perdona, estaba ciego. Tengo algunos resultados para ti. Cerremos el trato. Venga, baja. Pero, ¿todavía no has recuperado dinero? Hostia, tío, Vladimir. Hablamos en otro momento. Yo creo que no te voy a regalar las cosas. Evidentemente. Por cierto, ¿tienes un botín por aquí? ¿Lo has repuesto? Gracias. Vasco. Pues vamos a intentar robarle a este babo el artefacto. Va a ser complicado, la verdad. Desacoplar. No se me da bien el robo en Starfin, la verdad. Vamos a ver qué punto está el petrofe este, hijo, ¿no? Uop. Está en el sistema de proción. Otra vez a proción, que recuerdas. Proción. Uep. ¿Hemos ido a proción a proción B? Vamos a ver. Está en la proción A. Vale. Vamos, bien. Vamos. No se escanean este. Ah, vamos justo aquí, ¿eh? Sí, os desactivan los motores. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Quieres saludar o qué? No entiendo No entiendo esto Quiero saludar No entiendo ¿Esto qué es? Ah, vale, tengo que mantenerlo ¡Nuestro capitán no recibe visitantes! ¡Tengan suave, tengo que traer algo en Petroff! ¡Es importante! ¡Nadie sube sin invitación! ¡Órdenes del capitán! Escucha la historia sobre nuestro pedazo de nave ¡Vuestro pedazo de nave! ¡Quiero ver con mis propios ojos! ¡Al capitán le gustan los aduladores! ¡Soy de constelación! ¡Queremos comprar uno! ¡Hombre, no! ¿Hemos venido a comerciar nada más? No ¡Órdenes del capitán! ¡Oh! Yo que tú me pensaba bien lo de la próxima contestación No me obligues Espero poder confiar en ti Muy bien Os daré autorización para atracar No busquéis problemas O os enviaremos a todos los mercenarios del hangar de carga Hostia ¡Vamos a pasar la jodida aquí, ¿no? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Embarcar! ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que robarle al pago este! ¡¿Por dónde se entra?! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Órdenas de entrada! ¡Esta es en barcar a la frontier! ¡Sí! ¡Pero si no se abre esta mierda! ¡Ah, vale! Y es que ya uno juega a veces con miedo de que... ...cualquier cosa se... ...se líe El otro día me metí en una nave de enemiga y no podía salir ¿Quién te ha dejado subir a bordo? Pensé que Petrov había dejado de contratar mosquitos ¿O es que buscas algo de la colección del Capitán? He oído que es la nave de fiesta De la fiesta y he venido a darlo todo Sí, especial alquicina Estoy aquí para ofrecer mis servicios ¿Sí? ¿Qué trabajo de recuperación has hecho? ¿Naves? ¿Campo de batalla terrestre? ¿O solo merodeas por callejones hurgando en la basura? Es que ha doble de naves abandonadas por todo el espacio Desmantelé unos cuantos puestos abandonados en mis tiempos Suena bien Hay muchas piezas de repuesto por ahí Si no le das demasiadas vueltas a quien las tenía antes La ley de salvamento y lo que diferencia a un chatarrero de un pirata Me has caído bien, ¿sabes? Adelante ¿Qué más lleva esa gorda parte de la chatarra? Petrov tiene un pequeño zoo alienígena en la parte de atrás Esas cosas son bastante peligrosas Pero las cerraduras de las jaulas son de buena calidad Ay, lo de la cerradura tiene que haber mejorado Se la compró A un topo Que llevaba mineral de los confines Me alegré de que se fuera No hacía más que temblar y murmurar Vale Pues no me hagas caso Tengo algo que necesito tratar contigo Ya está historrada hablando en este caso Voy a tener que cagarme los lobos seguro No es grande esto Petrov está en la nave Se supone, ¿no? Aquí no me deja la pasar Ah, perdón Vale, ¿y ahora? Te doy la bienvenida al palacio de las peculiaridades de Petrov La cumbre de la perfecta adquisición El penúltimo panáptico de prosperidad Eh, esto me lo llevo Cuidate ¿Me la van a liar por coger un botiquín? ¿Me la van a liar por coger un botiquín? Ya lo vamos a ver, ¿eh? Oye, tengo algo que necesito tratar contigo ¿Tienes algo para mí? Va Joder, pues sí que tiene esto Abierto, ¿no? Si te dejan pasar ahora Ya te dejan pasar Por todos los sitios del jefe ¿Petrov? Hola Habla con Petrov Déjate guiar ¡Ah! No sabía que teníamos visita Badic, ¿no me has dicho que tuviéramos visita? Tenemos visita ¡Excelente! Ya que te has tomado tantas molestias para llegar hasta aquí Siéntete como en casa Relájate Pon los pies sobre las mesas Da igual Ya están chamuscadas De todas formas ¿Qué profe es una leyenda oído? Tu colección es legendaria Me conformaría con echarle un vistacito en tu colección Me conformaría con echarle un vistacito en tu colección Pero a mi equipo de seguridad le daría un infarto Va contra todos esos protocolos que, confieso, yo les dije que crearan Nadie más tiene que enterarse Esto ¡Bua! Olvídate ¿De qué sirve una colección enorme si no pardas de ir? ¡Bua! No, necesito cosas adecuadas para mí Es que ya no me da tiempo Está claro que eres un tipo generoso ¿Para qué quieres ocultar la cámara? Puede que tengas razón ¿De qué sirve una colección si no la ve nadie? Ostras No lo esperaba Muy bien ¿Qué daño va a hacer un vistacito rápido? Ya sé Deberíamos hacer Disfruta de su estancia en la escala Petrov Toda tu nave es una muestra de esplendor ¿Para qué necesitas una cámara especial? Le vamos a dar el palo Puedo decir que hasta la mayor de las colecciones Necesita su propia zona de exposición privada Le vamos a algún tipo de pistola Para adornirlo, Pablo No he reparado en gastos Duele cada puerta que me expara de mis tesoros Pero es el precio de la seguridad Sara ¡Uf! Solo un poco más Esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras Te lo aseguro Una vez extraje piezas de una clase celestial de Daimos Mientras explotaba La tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras Y trozos de metraña del casco Muchos de los guardias son cazanacondensas Contrabatistas o chatarreros de los confines Que pasemos todo falsa sobre Con la nave de la armada de las CEU Tras una celebración particularmente animada Por mis últimas adquisiciones de arte Pero... ¡Uf! Voy a dar el camino más largo, ¿eh? Pasaré Perfectamente encajados entre sus propulsores Y pudimos, digamos que, remolcarnos Hasta el astillero para hacer reparaciones Delante que te vas a hacer listo Mira, mochila esa está chula, ¿no? Y ahora, el momento de la verdad Precioso, ¿verdad? El hombre que me lo vendió Me dijo que le había hablado Que la primera vez que lo cogió Fue como si se ahogara en su propia alma Una pena Yo lo he cogido muchas veces Y mi alma sigue intacta Y libre de tal iluminación Te la compro Ponle un precio Ah, no No, no, no No puedo Este Es mío Más vale que te lo advierta No se toca No me gustaría echar a perder Nuestra reciente amistad Por ser víctima de tus hurtos Si eres una persona razonable No te arrebataremos absolutamente nada Nada, ahora que cambies de opinión Me temo que no Soy laxo con todo Salvo con mi colección Denuncia a mi propieta si quieres Pero necesito ese artefacto Entonces Será cuestión de si mi amor Inconmensurable por mi colección Y mi tripulación de cazarrecompensas a sueldo Bastarán para detenerte Adelante Acércate a por el artefacto A ver qué pasa Has hecho bien al mantener la calma tanto tiempo Pero me temo que el capitán no va a atender a razones Hay algo sobre lo que necesito hablar contigo ¿Qué hacemos entonces, Sara? ¿Lo pillamos? ¿Me lo cargo primero al Petro? ¿Quién nos está viendo? ¿Realmente? El vigilante este Ni nos está viendo ¿Qué nivel tienes tú? ¿Podemos sobornar al vigilante? Claro, es que al Petro ¿Me lo puedo cargar? Poder cargarme no me lo puedo cargar evidentemente El problema es que si yo me lo cargo al pavo Tengo que tener algo Host y silenciador No tengo proyectil Este Prueba te, Sara Se ha puesto Se ha puesto en pie este Otro tanto para nuestro equipo Me rindo Me rindo No me mates Día otro problema que no se meta Y nadie saldrá herido Atacar sin testigos Tienes nuestra palabra He hecho Que nadie se acerque Dejad que se vaya Cuando tengas tiempo Me gustaría conversar Lo he cogido ¿Tú crees que este tío No lo deja salir así? Hostia Creo que no pasa nada Es un museo La mochila también Me gusta Nos vamos Bueno Un placer Este me encanta hacer Pratos a mí ¿Tú crees que el tío va a decir Alarma de golpe? Están apuntando Se han quedado todos Como activados ¿Por dónde? ¿Y qué? ¿Vamos a dejar Que nos saquees la nave? Nos rendimos Por favor No nos mates Tienes suerte De que el capitán Sea un cobarde Si fuera por mí Aún seguiríamos Está saliendo Todo a pedir Debo En la escaua Hay de todo Menos tranquilidad La escoria pirata Coge lo que Pueblo Me perdía Qué agravete Vale Me podría haber llevado Algo más De aquí Esta gente Llévate lo que quieras Y lárgate Hostia ¿Qué gusano de eso? ¿Por dónde era? Que me ataquen Ahora es otra cosa Nada a ver Mira el artefacto A la colección Desacoplante Esta misión perfectamente Nos quedaría Llevao 40 minutos Si el tío se lia En valor Es raro Que el tío Me haya dejado Escapar tal cosa 500 monedas De recompensa En Colonias Unidas En Colonias Unidas Cualquier sistema Que vayamos En 7 Tengo base A ver Yo si pago Yo si pago La recompensa No me atacan Pero Sigo el sistema Tal cual A lo mejor Me atacan Lo que pasa Que aquí No se Si tengo Consola De estas De Yo creo Que no tengo Que no tengo Consola He venido a la base Chumba De esta Merylis Merylis Vamos a ver Un sonido De gente Y nos esto Notaremos Y ya está Aterrizar Me deja Aterrizar Bueno No me piden Alguien era Que también Le he dicho Me pones como Pirata Y de esto Pero coño Que yo tampoco Denúnciame Pero te me la llevo Vale Voy a tratar De mierda Lo raro Es que me vengan Aquí Y no me Me dicen No puede entrar En En Jameson ¿No? Pese que me iban a parar En el camino Bueno chicos Otro artefacto Vladimir Vladimir Cambio Cambio No hay toquecio El ojo Está totalmente Inactivo No puedo Comunicarme Con nadie De la estación Debe haber algún problema Voy para allá Noel El estelar Apareció por sorpresa Sal de ahí Vladimir Ya se ha ido Decía que iba A la logia ¿Cómo? Vamos a por ti Barret Sigue respirando Pero Dios Cuanta sangre Hola Constelación ¿Estáis ahí? ¿Quién eres? ¿Qué les has hecho A nuestros amigos? Me llaman el cazador Ahora que estoy aquí Ya no llegaréis A vislumbrar La unidad ¿Y Andrea? ¿Dónde está Andrea? Vaya con esto No queremos hacerte daño Como hay alguien herido En el ojo Estás muerto Ya voy de camino Despedíos de vuestros amigos Ya queda poco Olvídate de nosotros Ese estelar malnacido Viene a por los artefactos No puedes dejar que se los lleve Embala la colección Llévala a donde no la encuentren Vladimir tiene razón Tenemos que fortificar Nuestra posición Antes de que nos asalte El estelar Saldremos cuando los artefactos Estén listos Para transportar Y toda la gente Que está en el ojo No podemos dejarles morir ¿Quién está en el ojo, tío? Puede ser demasiado tarde Tenemos que arreglarnos Y proteger los artefactos No pienso abandonar a nadie Voy al ojo Para rescatar a nuestros amigos Entiendo que quieras irte Pero te necesito aquí Por favor No No sé lo que pasará Cuando se presente aquí El estelar No sé cuánto tardaremos En embalar los artefactos Me pongo Manos a la obra Espero poder acabar Hostia Si dejan de temblarme las manos Buscad todos Donde poneros a cubierto ¿Qué hacemos? ¿Te crees que va a entrar Por la puerta de la... ¿Quién está? En la logia En el ojo No Con razón No me he dejado Me voy a perder a Andrea Tío, de verdad Era como si nada No me he esperado Una misión así Si ya están aquí, ¿no? Estoy intentando trabajar Walter ¿Estás bien? ¿Dónde está Walter? ¿Qué le pasa a este hombre? Ah, tiene un estelar Hola Ya naciste Nunca es suficiente Tiempo Protegidlo, santejadlo ¿Qué tal es que soy? La mierda de armas Tiempo ¡Viva, Noel! ¡Te distan los hombros! ¿De qué es ese campo? Me cago en la boca Tengo todos los acos Hay un viejo túnel Para huir al distrito del fozo ¡Vamos! ¿Aquí no me faltas? A los que vienen con nosotros ¿Lisana? ¡Míganos, Noel! ¡Abrirme, cabrones! ¡Me abren! ¡No se detiene! Está solo barretido ¡Me da igual la... No, no me da igual el de esto No, no... Está en Berliano No se detiene ¡A la nave! No lo veis No está al pago ¿O eso lo veis? ¡Vasco, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Por patas! ¡Adiós! ¡Váyanse, váyanse! ¡Todos corriendo! ¡Lo siento Sara! ¡Lo siento Sara Peña! ¡Pido de aquí, me pido! Supongo que será imposible matar al cazador este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un segundo! ¡Que cambie el cargador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Cierra la puerta, tío! ¡Se ha ido mal! ¡No me jodas! ¡Hay que llegar al ojo! ¡Y ayudar a los demás! ¡Tenemos al estelar, un vuelto detrás! ¡Hay que arriesgarse! ¡No hay que arriesgarse! ¡No hay que arriesgarse! ¡No hay que arriesgarse! ¡No hay que arriesgarse! ¡Hos cambió bastante todo ahora, ¿no? ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Que haya sido interesante! ¡Me pregunto que vas a hacer ahora con el armilar! Hay un propósito mayor en todo esto, puede que tengas un papel más importante del que pensaba, un error por mi parte, sigue reuniendo los artefactos, nos porpederemos a ver, quizá vislumbres la unidad. Tira al ojo. Cuidamos, todo este ataque... ¿A qué venía? ¿Lleva al ojo o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No me jodas, estamos subiendo lo de Erwin. Tenemos que seguir. Hay que acabar esta aventura que tú empezaste. Está bien. Descansa en paz. No, hombre, no. No me has ciego. Han muerto todos, tío. Ya no se puede cambiar nada. Vamos. La de mí está vivo. La de mí está aquí. ¿Dónde está Andréa, tío? Voy a muerto Andréa. Gracias a ti, ya vamos todos. ¿Andréa, Andréa? No, no le vi llegar. Está bien, Andréa, estoy aquí. Gracias. No creo que pueda moverme ahora mismo, pero me recuperaré. Sigue adelante. ¿Dónde está? No, no. Esta vez la he cagado, pero bien. La niña no me quedó, ¿eh? No te desenfundo antes que nací. Lo mismo te digo. Creo que no voy a poder moverme mucho en un tiempo, pero estaré bien. Ah, doy las gracias a las estrellas. ¿Se han cargado a Barret porque era con el que más trato he llevado? O sea, ¿más tiempo estado? ¿O es igual, diferente? Es decir, muere Barret siempre. ¿Sigues con vida? ¿Que espere el fantasma de Krix? Nada de llorar por un viejo. Hay que pensar en los otros. Ha muerto aquí Barret y lo dejamos aquí a Barret, tío. Y mírala cómo está. Compañero. Compañero. El cazador dijo que nos dejaría en paz. Solo significa que está jugando a esperar. Volverá cuando hayamos terminado de reunir el resto de piezas. Seguramente... El cazador nos haya encontrado porque estamos en un lugar evidente. Una zona muy poblada. Igual que los estelares cuando te encontraron orbitando Neon la primera vez. Pero el hecho de que compitan con nosotros para encontrar los artefactos significa que tienen que buscarlos. Así que pongamos los artefactos en algún lugar de los confines o en algo que pueda escapárseles y vuelven a atacar de la nada. Puedo construir un puesto avanzado de ventaja de defensas. Espero que tengas murallas altas por si los estelares logran dar con el sitio y comienzan un asedio. Toma. Lleva los artefactos a salvo. Supongo que nos veremos en la logia. Ya puedes construir armilar en tu nave o en tus puestos. Para hacerlo en tu nave dirígete a la nueva pantalla de armilar en la cabina de tu nave. Para construir armilar en tus puestos ya vea uno de ellos y entra en el modo construcción. Hay una nueva categoría llamada misión que contiene armilar. Hostia, ¿dónde la construimos tú? En la tierra. Hostia, tío, pero Barret está ahí tirado. ¿Cómo se ha dejado Barret ahí tirado? Un alto precio, tío. Y van a pedir un montón de cosas para construirlo, ¿no? ¿Tú qué haces aquí? Sí, tienen que haber matado a Walter. Tiene tanta gente aquí. ¿También hay dónde está? ¿Dónde la construimos? Podemos ir a cualquier sitio a construirlo. La verdad es que no he esperado lo de Barret. Hace unas horas está vivo, contento con todas esas cosas. Lo cambié justo y... Tengo diferentes puestos, pero... Me viene al sol, lo mismo. Yo lo tengo ahí en la tierra. Y se me ha oído en la tierra. Si vienen, vienen y si no, pues nada. Yo creo que dará igual la verdad. Terra nueva. No tengo ninguna extracción de material ni nada ahí. Bueno. Vamos a ver qué es esto de construcción. Y están los estelares ahí. O sea, de lujo. Varios... Misión. Vista de arriba. Ahora podéis mover el armilar. Los ataques de los estelares son más probables donde esté el armilar. Y decides dejar los artefactos en el inventario. Los ataques son más probables en cualquier otra parte. Ahora puedes mover el armilar. Los ataques de los estelares son más probables donde esté el armilar. Ahora. Si decides dejar los artefactos en el inventario. Los ataques son más probables en cualquier otra parte. Sí, pues vale. No creo. Vale, pero... Ah, claro. Este... Vale, vale. Es la mierda donde estaba. no puedo ponerlo adentro no puedo ponerlo es que si aquí es una mierda quizá para allá se va a llegar ¿no? ya están las torretas no puedo construir nada porque no tengo ningún material el material todo lo dejo del otro así ¿te fijas de dejar eso ahí? no no sé ni quién tengo aquí en el campamento no sé, cierro las puertas y todo tengo dos puertas también esta es la peor base que tengo pero bueno tenemos a este aquí que se especializa en puestos protege bien los anillos los artespertos te los dejo ahí a tu cargo vuelvemos a la logia ser testigo de una muerte tiene un efecto abrumador sobre la salud mental me temo que todavía no cuento con todos los compañeros solo está Sara que está conmigo no se pueden emplear si me salvez Ya por eso no me han pedido lo de la recompensa en la CU o el tema este que esto ya que vienen a los estelares, no he esperado para nada, es que me da la sensación de que la misión principal llevo poquísimo, no sé hasta que avanzaba, pero joder, pues me van a detener o algo, pues mira, no, que ha pasado, está todo jodido o qué, yo soy un botiquín, ojo, 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 está jodida, hostia, 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 a ver no la uso ya, ¿qué dices tío? Pero hay una ahí dentro, ¿no? Si has sido víctima del ataque reciente, mantén la calma, la seguridad de las CU lo tiene todo bajo control. Atención, se ha asegurado el espacio puerto, las medidas de seguridad siguen vigentes, permanezcan en sus hogares hasta luego a veces. Ha habido un incidente, por favor, prosigue con tu rutina habitual. Maldadame yo. Si eres periodista, en estos momentos no vamos a hacer declaraciones sobre el ataque. Que todo el mundo continúe con sus vidas. La amenaza ha sido eliminada. La amenaza ha sido eliminada. Han pirao. Bueno, las puertas funcionan todavía. Entonces, ¿ya me he dicho no volver a ser como estaba antes? Bueno, fastidio, estoy. Es solo un proceso. Vale, aquí hay que poner la evacuación. Pero aquí la gente está... Mira, normal. Aquí está... Rotina, ¿eh? Tengo que escapar rápido de la logia. Esta gente no... No hubo problemas. ¿Sara vienes conmigo? Sí. Sí. Pobre Barret, ¿eh? Las pertenencias de Barret se han tragado a su tono de la logia. La moral en la logia ha nermado de forma sustancial. Tenía cosas, claro. Tenía cosas Barret, tenía que ser. Ahora no es buen momento. Lo sé. Mira, todos tenemos la sensación de que nos han dado una tremenda paliza. Pero creo que tengo algo. Lo digo en serio. Si se me permite. Sé que lo último de lo que cualquiera quiere hablar ahora mismo es de nuestro encuentro con el cazador. Pero no dejo de dar vueltas a algo que dijo. Unidad. ¿Os acordáis? Dijo que no llegaríamos a vislumbrar la unidad. Parecía un truco o algo para desviar nuestra atención. También estaba pensando en eso. Debe tener relación con los artefactos. Porque nos iba a detener. Lo que implica que estábamos acercándonos. La cosa es que ya había oído esa palabra antes. Es un concepto importante en los discursos del custodio Aquilus. No puede ser una coincidencia. El Sanctum siempre ha creído que las respuestas estaban en las estrellas. Mira, sé que es mucho pedir y que es el mayor acto de fe que puedo pediros a todos. Pero... ¿Por qué no le preguntamos? ¿Dónde está el Sanctum Universo? Está aquí, en la ciudad. A una manzana o así de la logia. Tampoco pasa nada por intentar recabar más información. Si visitamos el Sanctum, igual descubrimos algo. Gracias. Sé que no es gran cosa, pero tengo una buena corazonada. Nos vemos allí. La misión del Barret, que lo tenía avanzado y hemos pagado y hemos visto. Se quedará en la... ¿En qué? No sabremos nunca qué quería este hombre. Pues no dispongo todavía de los compañeros. Sí, Sam. Vale. No, Sam, tú te vas a... No lo tenía en Terranova, ¿no? En Terranova está... En el puesto. De la Terranova, por favor. ¿Y Andrea? ¡Hasta ya te vienes conmigo! Ya te vienes conmigo. El lápiz, el... la vida Ah, esto... Pone más peso aquí Pone más peso aquí Esa es la que nos ha quedado Me veo un poco triste Monitorizaré las constantes vitales En busca de síntomas de trauma persistente Todo el mundo parece más ausente en la logia Supongo que es normal Falta... Nos falta nuestro compañero Bueno gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte No sé si... Habla con Sam también Barrett se nos fue No sé si haré que mejorar la base antes del siguiente capítulo O avanzaremos la historia Y a ver qué pasa Tengo mis dudas Ahora están los artefactos allí Y los tenemos en la tierra justo Y el día de mejorar algo aquello Pero supongo que no importará mucho Si lo mejoro o no Tampoco sé a la historia de Barrett Si realmente la llega a contar Si Barrett es el que cae aquí O... Por lo... La historia Ha cogido un personaje de random Y ha dicho Barrett en esta ocasión Al ser que... El personaje con el que más tiempo iba yo de compañero Podría ser Espero que os haya gustado este video Si os ha gustado darle like Suscribiros al canal para más Y... Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!